Bienvenidos amores a una nueva semana de las estaciones del año. Escuchemos. Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera y en un parque poder descansar. En la primavera, en la primavera, crecen las flores del jardín. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza todo es cambio. Las cuatro estaciones así serán. La primavera tiene muchas características. Revisémoslas. ¿Qué es eso? La bandera chilena. La primavera comienza cuando celebramos el cumpleaños de Chile, las fiestas patrias. Y estas son en septiembre. Entonces, desde septiembre dura tres meses. Octubre, noviembre y diciembre. Y ahí hay un nuevo cambio a la siguiente estación del año. ¿Cómo es el clima en primavera? Cambia el clima, comienza a ser más cálido, hace más calor. Pero igualmente, hay días de lluvia o días nublados. El viento sopla muy fuerte. Y cambia todo el entorno. Pero también podemos cambiar nuestras prendas de vestir, porque comienza a ser más calor. Como los árboles florecen, comienzan a aparecer los insectos que se alimentan del polen de las flores. Y podemos encumbrar volantines, gracias a que la primavera tiene mucho viento cuando sopla. Pero hay un detalle importante. Hay personas que somos alérgicas a esta estación, porque salen muchas florcitas y ese polen nos pica la nariz. Si tienes alergias, debes cuidarte mucho. Como ya hemos visto en todo el mes de julio, hemos estado reforzando las prendas de vestir, que es lo que yo me pongo en el cuerpo. La ropa, muy bien. ¿Recuerdas los nombres de las prendas de vestir? Hemos conocido muchos. Pero ahora vamos a retomar los que usamos durante la primavera. ¿Y cómo era el crema en primavera? Comienza a ser más calor. Por lo tanto, ya no debo andar con gorros de lana ni con bufandas. Voy a estar muy acalorado y eso me puede hacer mal. Por lo tanto, cambiamos las prendas de vestir. Revisemos cuáles son las que podemos ocupar. Las mujeres podemos usar un vestido. Muy bien. Podemos ponernos poleras mangas cortas. Bien. O cuando los días están más fresquitos, poleritas mangas largas. También podemos usar camisas o blusas. Un suéter delgadito para no sentir tanto calor. Todas estas prendas de vestir las usamos en la parte superior de nuestro cuerpo. Las ponemos hacia arriba. O me pongo la polera en las piernas. Sería un poco loco, ¿verdad? Miren acá. Aparecieron los pantalones. Y eso me los pongo en la parte inferior de mi cuerpo, en la parte de abajo del cuerpo. Estos pantalones que nos ponemos ya no son de polar o muy gruesos. Son más delgados para poder estar frescos. También podemos usar pantalones cortos. Las mujeres podemos ponernos faldas. Cambiamos nuestros zapatos. Usamos, ¿qué son esas? Chalas, zapatillas y hay mujeres que les gusta usar tacos, ¿cierto? Y suenan, ¿verdad? También hay unos accesorios que nos ponemos en primavera para protegernos de la luz del sol. Ojo, que siempre tenemos que usar bloqueador para que el sol no nos haga daño. Veamos estos accesorios. ¿Cuáles crees que puedan ser? ¿Cuáles yo me pongo en los ojitos para que el sol no me dé tan fuerte en ellos y no me moleste? ¿Qué me pongo en la cabeza con una visera para que el sol no me llegue directo a los ojos? ¿Qué apareció ahí? Lentes, muy bien. O gafas de sol, bien. Y ahora, el yogui. Muy bien. Se nota que has practicado mucho. Aquí aparece una vocal que todos conocemos porque es como una gran sonrisa. Es la vocal U. ¡Muy bien! Esa es la U mayúscula. Y acá tenemos la U minúscula porque es más pequeña. Pero no es la única forma de escribir la U. También se puede escribir con manitos. Son unos bracitos que les permiten a esta vocal unirse a otras letras. ¿Verdad? Revisemos qué dibujos comienzan con la vocal U. Muy bien. Es el número uno que comienza con U. Unicornio que también comienza con la vocal U. Luego tenemos una Urraca. Muy bien. Y por último tenemos la Uva. Uva. Todos ellos comienzan con la vocal U. Ahora, corazoncitos, vamos a trabajar con el último sonido de las palabras. Sí, la última vocal que escucharemos cuando decimos una palabra. ¿Cierto? ¿Y cuáles son las vocales? ¿Me pueden ayudar? La vocal A, E, I, O, U. Muy bien. Vamos a mirar arriba de la imagen donde está la boca en la primera columna. En la segunda tenemos la vocal A y el último dibujo es un iglú. Estamos buscando la palabra que termine con la vocal A. Empecemos con boca. Descubramosla. A ver si podemos reconocer el sonido. Bo-ca. Bo-ca. Yo escuché una vocal. ¿La escuchaste tú? ¿Cuál será? Al lado derecho tenemos un iglú. 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 ¿Terminó con A? A ver. Iglú. Parece que no. Parece que el dibujo correcto que va con la A es... Bo-ca. Porque termina con A. Muy bien. Bajemos a la siguiente fila donde está la vocal E. El primer dibujo es un... Marino. Marino. ¿Con qué sonido terminó? ¿Terminó con E o terminó con O? Marino. Me queda la duda. Veamos la que está al lado derecho. Dice... Le-che. Le-che. ¿Con qué vocal habrá terminado? Le-che. ¿Cuál corresponderá que termine con la vocal E? Marino o le-che. ¿Cuál creen ustedes que es? Le-che. Muy bien. Acertaste. Qué bueno oído tienes. Sigamos con la siguiente donde está la vocal I. La que tiene un puntito en la cabeza. El dibujo que sale en el lado izquierdo es un... Ki-wi. Ki-wi. Y al lado derecho aparece una re-ja. Re-ja. ¿Cuál terminará con I? ¿Cuál terminará con I? ¿I-ki-wi o re-ja? ¿Cuál crees tú? ¡Tenías razón! ¡Era el kiwi! Ahora tú, en casa, tienes que descubrir cuál termina con O y cuál termina con U. ¿Dónde está la O en la columna del medio? Al lado izquierdo hay un cable. Y al otro lado hay un pa-to. ¿Cuál será la que termina con O? ¿Cable o pa-to? Yo creo que ya acertaste, ¿verdad? ¡Perfecto! Era pa-to. Porque termina con O. Muy bien. Y por último, la última fila de abajo, donde está la vocal U. Tenemos un... Para lavarnos el cabello. ¿Qué usamos para lavarnos el cabello? El... ¡Champú! ¡Champú! Y al lado derecho aparece un... ¡Dulce! ¡Dulce! ¿Cuál terminará con U, champú o dulce? Piénsalo con calma. ¿Tienes la respuesta? ¡Perfecto! Era el champú. Tienes un oído maravilloso. Muy bien. El cubo. Recuerde que el cubo tiene seis caras o lados. Vamos a pintar los números primero. Vamos a comenzar con el 1. El 1 lo vamos a pintar verde. Luego, 2. 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... y 6. Ya tenemos los seis lados de nuestro cubo. Vamos a recortar con mucho cuidado por el contorno. Así. Sin cortarle las aletas, que son estas. Estas son las aletas. Con mucho cuidado. Estamos llegando al final. Ahora estamos listos. Y ahora vamos a buscar un pegamento. Y vamos a unir el tejido. Lo tenemos que armar primero. Vamos a doblar todas las líneas. Así. ¿Ven? Aquí ya está tomando forma de cubo. Solo nos queda ahora pegar. Una vez que tengamos nuestro cubo armado, podemos jugar con él. Podemos lanzarlo y adivinar. ¿Qué número será? Vamos a adivinar. ¿Qué número es ese? El número cinco. De nuevo. ¿Qué número es ese? El número dos. Ahora, el número tres. El número seis. Y así. Vamos a resolver esta recta numérica. Los números tienen un orden, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Esta vez vamos a comenzar desde el cero, que es redondito, redondito, y está al costado izquierdo de tu pantalla. ¿Encontraste el cero? ¿Qué número viene ahora? Piensa, piensa. ¿Qué número será? ¡Ah! Ahí apareció. Es el número uno. Muy bien. Contemos desde el cero nuevamente. Cero. Uno. Dos. Y ahora. Tres. Muy bien. Cuatro. Falta otro. Cuatro. Bien. Faltaba el cinco. Y terminamos en el seis. Contemos de nuevo para revisar si está bien hecha. Desde el cero. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Te quedó perfecto. Tenemos nuevamente la última recta numérica. Esta es de color rojo. Pero aquí faltan muchos números. ¿Podrás hacerla? Piénsalo. Respire. Comenzamos con calma. Empecemos desde el número cero. Vamos. Cero. Y luego. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. Lo hiciste. Excelente. Tres.